Gloria, ¿qué nos puedes comentar sobre el Congreso por la Democracia y los objetivos de esta sesión que acabamos de terminar? Mira, me parece súper importante que en esta séptima asamblea, finalmente, el Movimiento Global por la Democracia haya pensado en la importancia de incluir la diversidad sexual o las minorías sexuales como uno de los ejes que tienen que discutir. Poco a poco ellos han ido incorporando distintas dimensiones para el análisis de qué pasa con el mundo en el proceso de la construcción de la democracia. Y en esta asamblea fue que incorporaron una mesa para la discusión sobre las minorías sexuales. Acabamos de tener la sesión y me parece que fue una discusión muy, muy interesante, donde no estuvimos, que era mi temor, no estuvimos solamente lesbianas y gays y trans ahí discutiendo, sino que realmente hubo otras personas interesadas, algunas feministas, algunos funcionarios nacionales e internacionales, y eso me parece que nos da esperanzas con respecto al trabajo que podemos hacer con esta organización. Claro, ¿cuáles son las principales, lo que rescatas de la reunión que acabamos? Bueno, me parece que el planteamiento de cuáles son las necesidades principales que estamos enfrentando, cuáles son los desafíos que tenemos enfrente como movimiento social, y por otra parte el interés que ellos tienen para conocer los mecanismos y las estrategias que hemos utilizado para los logros que hemos alcanzado. Creo que este planteamiento nos coloca a nosotros en un lugar de desafío personal, con movimiento, puesto que tenemos experiencias de intercambio de ideas y de situaciones que hemos desarrollado, pero no tenemos suficiente documentación todavía sobre cuáles son las estrategias que hemos utilizado en cada caso, que nos permitan tener un mejor análisis sobre cómo hemos ido construyendo nuestro movimiento por una parte, y cómo es que hemos alcanzado los logros que tenemos hasta hoy. Las tendencias que has podido recoger dentro de la diversidad geográfica y cultural que se ha congregado, ¿cuál es la tendencia, el principal reclamo en todos lados? Bueno, yo creo que para nosotros como ILGA, viendo el panorama mundial, por supuesto que el foco principal que nos llama la atención es aquellos países en donde está criminalizada todavía la situación de la orientación sexual o la identidad de género, porque esto coloca a grandes capas de la población en riesgos no solamente de ir a la cárcel, sino que en ocho estados todavía los coloca en un riesgo de vida, puesto que tienen pena de muerte para la condición homosexual. Entonces, aunque resulte para nuestras realidades latinoamericanas, que ya hace rato que hemos logrado salvar la criminalización o la penalización de la condición homosexual, pues para regiones como África principalmente, pero también como algunos países asiáticos, pues resulta muy alarmante, ¿no? muy riesgoso, no solamente el ser, sino hacer cualquier tipo de trabajo para poder revertir estas concepciones que tienen los gobiernos o las religiones, ¿no? Y ahora, hemos escuchado varias posturas, apuntan hacia dónde aplicar la reforma, ¿no? En la actitud en los medios, en la actitud en la politización de la situación, tú más o menos podrías... Sí, yo creo que se plantean distintas estrategias, por una parte es ver el sistema educativo, el sistema de salud, los medios de comunicación, la gestión directa con el gobierno en reformas laborales. A mí me parece que es muy difícil definir una sola estrategia que pudiera hacernos útil a todos. Primero, porque tenemos distintas necesidades, ¿no? Y segundo, porque las habilidades que se han desarrollado dentro del movimiento son distintas también, las realidades culturales de cada país. Entonces, yo creo que precisamente lo que nos plantea esta oportunidad es ese abanico de posibilidades para que la gente mida cuáles son las herramientas que tiene para hacer el trabajo y dónde piensa que es más factible alcanzar un logro. Claro, y ahora, de hecho también el tema de la homofobia no solo es un tema sexual aislado, hay varios aspectos que están, digamos, inmersos como, no sé, distinción racial, socioeconómica, ese aspecto, digamos, del conflicto. A cierto punto, ¿cómo lo ves evolucionado acá en América Latina? ¿Está avanzando? ¿Está remarcándose? Yo creo que es distinto en cada país, pero yo podría decir que en general nosotros no hemos logrado avanzar en el reconocimiento de las distintas formas de discriminación. Nos centramos de pronto en nosotros mismos, demasiado, y no estamos mirando cómo nosotros mismos estamos reproduciendo también cuestiones del sexismo, del racismo, la xenofobia, ¿no? Entonces, porque queremos defender o la defensa solamente de nuestros derechos. Me parece que mientras nosotros no tengamos un análisis más amplio, una mirada más clara con respecto a cómo está construida el sistema de discriminación hacia nosotros y hacia otros sectores, pues va a ser difícil que tengamos avances, además de que nos quedamos solos en la lucha y no logramos construir o tejer, hacer un tejido social con otros movimientos sociales, con otras luchas que nos permitan realmente construir una fuerza mucho más importante en nuestras sociedades, ¿no? Pero por supuesto que sabemos que la condición de la sexualidad específicamente, que es la que se relaciona o que relacionan con nosotros, pues es una dimensión de la vida que está muy sancionada, que está muy estigmatizada y que el hecho de que nosotros nos identifiquen por nuestra sexualidad, pues nos acerca a una condición de calificación moral, de descalificación sobre nuestros propios valores y eso hace también que tengamos dificultades para acercarnos a otros movimientos, ¿no? Ellos mismos pueden tener también estos miedos. Yo veía, por ejemplo, en la discusión que tuvimos hace rato, que hablábamos de la importancia de que los políticos tengan una voz firme en favor de nuestros derechos, eso no es fácil, porque inmediatamente a las personas que trabajan en favor de nuestros derechos y que no pertenecen al mundo LGBTI, inmediatamente los tachan de lesbianas o de gays como una forma de desacreditarlos y muchas veces desafortunadamente tiene impacto en su carrera, tiene impacto en la relevancia social que su trabajo pueda tener, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser mucho más estratégicos para mirar qué es lo que queremos y cómo queremos hacer, cuáles son los pasos que queremos dar para lograr realmente avanzar en la defensa de nuestros derechos. Bueno, porque finalmente se trata de derechos individuales, ¿no?, universales, digamos, una lucha no necesariamente restringida al grupo LGBTI. Por otro lado, hay, acá en Perú al menos, hay una tendencia que es como que al gueto, un gueto extraño que empuja el coche privado, ¿no?, como el Estado y las libertades individuales y lo que por derecho público aún no le corresponde estar relegado. La gente siente una relativa libertad en sus derechos, pero ¿dónde? Dentro de una discoteca o dentro de, o digamos, está también este aspecto que es el gay socialmente aceptado, ¿no?, que es el gay correctamente portado. Es, 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 ese, ¿cómo abordarías tú ese problema o ese? Si a mí me parece que la sociedad capitalista o el desarrollo, más bien, del capitalismo dentro de nuestras sociedades también nos ha hecho mucho daño. Para muchos jóvenes, sobre todo, el hecho de que existan modas gays, de que existan espacios gays donde pueden, donde pueden asistir, les hace pensar, y donde de alguna manera hay una cierta protección social en cuanto que no existen más las detenciones arbitrarias o los allanamientos a estos lugares, les hace pensar que estamos en una condición de mucho más avanzada de lo que realmente estamos, ¿no? Y, y finalmente la gente puede llegar a conformarse pensando que esa es su vida, ese es el entorno donde le corresponde actuar. Y no se da cuenta, no le, no le permite darse cuenta de cuáles son las discriminaciones que enfrenta en el trabajo, en su casa, en la escuela, en la calle misma, ¿no? En los servicios que, que el gobierno, este, presta. Entonces me parece que, que, que el mercado en el que estamos metidos, de pronto, pues, nos, nos coloca en esta fantasía, en una fantasía que no nos da, no nos deja dar cuenta realmente de cuál es la condición de discriminación que estamos enfrentando, ¿no? Y pensar que, bueno, porque me puedo besar libremente en el bar, ya soy libre, ¿no? Sin pensar de que mi familia me puede echar de la casa simplemente porque se den cuenta de que yo soy. ¡Gracias!